Gracias, hoy te vas a poner más loca de lo normal, eso, ahora como caballo y como cisne, eso Te aceptamos, te aceptamos Emilia 뉴스 Me puse una guirnalda, con pura duda Emilia en mi frente yo me sentí de guirna Me llevó en su barca, nos fuimos a lo lejos del puerto de Vallarta. Olvídense, güey, estar en esta barca, volver a estar en el estrés del puerto de Vallarta. ¡Mata! ¡Es que mi hermano mata!